de todas las motos que va a traer triunfo para el año que viene hoy y ahora vamos a hablar de la que yo considero más importante y relevante y con suerte la podremos probar el año que viene triunf tiger sport 800 una versión más potente de más prestaciones y más capacidad que la que ya conocemos 660 que podría ser una versión un poquito más de acceso que nos encontramos aquí bueno una moto totalmente equipada con toda la tecnología que te puedes imaginar y esperar de una marca como triunf y una parte ciclo envidiable por supuesto el motor en cilíndrico como te gusta como sabes que debe ser con 115 caballos tres cilindros de 800 centígrados cúbicos en total no cada uno un chasis perimetral de acero con una altura de 835 milímetros al suelo un peso de 214 kilos como veis cifras muy contenidas para una moto de altas prestaciones me aparte un poquito para que el cámara la pueda ver mejor si queréis empiezo a contaros un poquito la parte ciclo aquí no voy a entrar yo suspensión showa regulable en hidráulicos con la función está de botella separada pinza radial de la propia firma triunf con discos de 310 milímetros flotantes evidentemente bueno no voy a entrar en esos detalles fijaos que en esta área que estamos aquí bien equipado con neumáticos michelin road 5 un neumático bueno aquí sí que tiene una pretensión un poquito más turística a pesar de toda esta parte ciclo tan deportiva o un enfoque tan prestacional voy a levantar que me duele las rodillas ya por lo demás ya sabéis muy similar a las 660 pero bueno con ese espacio tan grande para el piso para el piloto para el pasajero un poquito más reducido en una carrocería un poquito más grande ahora de carrocería ya que estamos por aquí como siempre fijaos que la pantalla a ver si lo hago bien es que soy diestro es regulable vale con una sola mano aunque no le pido el truco aún y en la parte ciclo quiero recalcar que viene con imu una plataforma de emisión inercial que no suele ser frecuente en motos que quizás no son puramente deportivas aunque aprovecho para decir que la marca británica está empezando a añadir estas plataformas de medición inercial a muchos de sus modelos con miras a una conducción más segura ya que para poder disponer de una vez en curva es necesario una imu de la que estoy haciendo referencia con ello nos viene un control de tracción mucho más eficiente optimizado y fino ya sabéis que yo siempre hago referencia a ello cuando una plataforma de medición inercial sabe cuánto estás tumbando cuánto estás acelerando cuánta potencia tienes a qué revoluciones vas lo sabe todo entonces todo esto es mucho más preciso evidentemente por eso se puede disponer de una abs en curva modos de conducción modo rain road y sport evidentemente como suele ser habitual y normal la instrumentación quizás si es un poquito más sencillita pero desde luego es muy legible y de un golpe de vista lo tienes todo con un tacómetro una cuenta revoluciones en una pantalla pequeñita lcd simulando el estilo analógico y debajo una pantalla tct donde ya tienes bueno pues el resto de información además de detalles como la conectividad móvil etcétera etcétera control de crucero de serie asimismo como quick shifter iluminación led además de rl ya sabéis las luces cuneteras y yo creo que no me dejó nada más hagamos un repaso rapidísimo así por encima estoy viendo aquí ahora que me deja en el pintero tiene regulador de precarga del amortiguador trasero auxiliar en un pomo que estoy aquí debajo del asiento tiene muy buena pinta me gusta toda esta protección aerodinámica de este estilo bueno que no lo he dicho pero creo que es evidente llanta delantera 17 pulgadas a es modelo touring de carretera aunque bueno tiene esta economía trae como digo retomando toda esta protección aerodinámica que me parece me parece superior que el modelo 660 y estás más sencillita buscando ese diseño más minimalista aquí sí que falla un poquito más a favor del confort del usuario y nada estoy deseando probarla la verdad no voy a engañar 12.300 euros un precio la verdad que muy ajustado teniendo en cuenta todo lo que equipa esa plataforma imu que siempre encarece muchísimo el precio y la verdad que bueno pues para mí me sorprende mucho que se mantenga en esos precios cercanos a 10.000 euros con todo este paquete de tecnología que bueno pues no sólo te permite pues ir más rápido o con más eficiencia sino sobre todo más seguro que al fin y a cabo es para mí lo más valioso ya sabéis en nuestra página web www.motorimac.es tenéis la ficha técnica que se escribe mi compañero con todos los detalles y dentro de muy poquito a ver si nos podemos subir a ella